Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal Y a todo he renunciado por estar junto a ti Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado, te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, te busqué sin cesar, como huella en el mar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Sabes, te quiero confesar, te encuentro irresistible, no dejo de pensar que haría lo imposible Por quedarme cerca de ti Cuando llegaste tú, te metiste en mi ser, encendiste la luz, me llenaste de fe Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, como aguja en un pajar, tan difícil de hallar Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, tan perfecta como te imaginé Para Robert, buenos días Para Robert, buenos días Panotán ¡Gracias! 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 El amor Eso tan bello Que estropeas Sin darte cuenta Mujer ¿Sabes qué? Te di mi vida Te di mis besos Y ahora te alejas Mujer Yo que confiaba en ti Yo que pensaba Que era todo para ti Y ahora te alejas Sin decirme un adiós ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vete Me has hecho daño Vete Estás vacía Vete 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 de aquí Vete No quiero verte Vete Con tus mentiras Vete 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 No quiero verte Vete 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 de aquí Vete No quiero verte Vete ¿Alguna vez sabrás Cuánto te amé si me ves llorar por ti Me gusta que todo Sé que tú ya no me amas Separemos yo De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos yo Este tema dedicado muy especialmente para vos Tú eras para mí como un sol Tan limpia y tan pura Te amaba tanto como a mi madre Y no te guardo rencor Si te pido con lágrimas en los ojos Separemos no De nuestro amor ya nada queda Sé que muy pronto de mí te olvidarás Si para ti mi amor no vale nada Pues lo mejor separemos ¡Suscríbete! ¡Es imposible Missuri! Sin ti me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Hacia el amor Tus amigos me contaron que te vieron Caminando triste y sola, miradando por ahí Y que rígues con sonrisas sus abrazos Sus caricias que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Yo he sufrido en silencio de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tus besos, mi amor Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Tus amigos me contaron que te vieron caminando triste y sola Me iba al amigo por ahí Y que finges con sonrisas sus abrazos Sus caricias que te mueres por querer conmigo estar Yo no sé por qué no le haces caso a tu corazón Y le dices que ya no lo quieres más Que he sufrido en silencio de callar por este amor Y que a mí me pasa lo mismo que a ti Me es imposible no pensar en ti Me es imposible el vivir sin ti Me es imposible no pensar en ti Que por las noches ya no duermo Porque sueño con tenerte, mi amor Porque sueño con tenerte, mi amor Porque sueño con tenerte, mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Todo lo que me planteé Siempre estabas tú Solo tú sabes bien quién soy De dónde vengo y a dónde voy Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada Siempre me tuviste cuando me necesitabas Nadie mejor que tú sabrás Yo di todo lo que pude dar Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Se pierdo entrena nada Tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Y tú te vas Con amor Con amor Con amor Si es que te has fallado Dime cómo y cuándo has ido Si es que estoy cansado Y ahora me echas al olvido No habrá nadie que te amará Así como si nada Así como yo te puedo dar Y tú te vas Y ahora tú te vas Así como si nada Y tú te vas Acortándome la vida Agachando la mirada Y tú te vas Y yo Me pierdo entrena nada Y tú te vas ¿Dónde quedan las palabras? Y el amor que me jurabas Si tú te vas Oh Y con mucho cariño para Raquel De Alejandro Estigarridia Con amor Con amor Y con mucho cariño para Raquel No sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla Con la fuerza de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia Y otras veces lo hace para entretenerme Y es así Hoy recuerdo la canción que le hice Un día Y en el fondo no sabía Que eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus antojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia al arranque de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de mi mamá Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor Soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Y es así Y es así He llamado y me han dicho que no estás Te he buscado en mil lugares todo el tiempo Le pregunto a los amigos que es de ti Y me dicen que sin ti jamás has vuelto Yo no sé por qué te has ido Yo no sé ¿Qué pasó que ya no estás más a mi lado? He debido cometer algún error Que en tu joven corazón habrá calado Y sin querer Te perdí Y hoy estoy desesperado Te perdí Y no sé nada de ti Te perdí Y no estoy acostumbrado A vivir Sin tenerte junto a mí El amor tiene esas cosas Y un buen día Me di cuenta Que al perderte Me perdí Yo no sé por qué te has ido Yo no sé Me di cuenta Me di cuenta Que al perderte Me perdí En el silencio de mi cuarto Yo no te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la tibieza de mis labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Y este sueño se repite una vez más Fue quizás por ese beso De tu boca de miel que robé La cernura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo Para amar En el silencio de mi cuarto te busqué Y no estabas allí Y no pude comprender Y solo soñé Que tu voz entrecortada Me pedía placer Y la tibieza de tus labios Me hacía volar Sentado sobre mi cama Sentado sobre mi cama Y vuelvo yo a pensar en ti Este sueño se repite una vez más Fue quizás por ese beso De tu boca de miel que robé La cernura que en tus ojos yo encontré Hoy quiero amanecer contigo amor Para llevarte mucho más allá del sol Encontrar la noche eterna Donde te voy a enseñar Las reformas que yo tengo Para amar Mujer Con todo cariño Parece que es Gabriel Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? ¿Cuándo intento amar? ¿Apareces tú? De mi mente no te puedo borrar ¿No imaginas cuánto sufro no estar tú? Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera A ti mi corazón Vuelve te lo pido Vuelve Por favor Vuelve Que te espera Que te espera A ti mi corazón Te gusta Mauro, ¿no? Te gusta Mauro, ¿no? Si no puedo tener más tus besos Si no puedo sentir más tu cuerpo ¿Para qué seguir intentando vivir esta vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta vivir sin ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me cuesta amar otra vez? Cuando intento amar? Cuando intento amar apareces tú De mi mente no te puede borrar ¿No imaginas cuánto sufro no estar tú? Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido, por favor, que te inspira a ti mi corazón Vuelve te lo pido Cuántas veces he llorado Cuántas veces la he buscado Cuando veo enamorados De la mano caminar Mi dulce enamorada Creía que la amaba Y tarde se dio cuenta Lo grave de su error Jugué con su cariño Y con sus ilusiones Por eso de repente Un día se marchó Es que no sabía Que ella me quería Y sin darle cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvidé su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Yo que me paso la vida Buscando quien me diga ¿Cómo es que la gente Como es que hace la gente Para encontrar el amor Y descubro de repente Que estaba a mi lado Estuvo siempre cerca De mi corazón Es que no sabía Es que no sabía Que ella me quería Y sin darme cuenta La dejé partir Solo pienso en ella Tan arrepentido Por no haber sabido O valorar su amor Pidan lo que quieran Pero no me pidan Que no piense en ella Que olvidé su amor Cuántas veces creo Verla entre la gente Pero vuelvo siempre Con mi soledad Hugo Que recuerdo, ¿no? Con un pico y una cara Quiero saber Quiero saber Cómo hacer que tú te fijes en mí Si yo estoy enamorado Quiero saber Que tiene él Que no tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Con amor Con amor Con amor Con amor Locura En lo que dice banana Haciendo melodías Si tú supieras Cuanto estoy sufriendo Porque sé bien Que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amar Sin limitante el tiempo Como quisiera Que esto fuera un sueño Y estar contigo En cada momento Pero es muy triste Porque ya tienes sueño Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo Que yo quiero solo Darte amor Mi amor Mi amor Mi amor Déjame entrar Déjame entrar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Vida mía Vida mía No me faltes nunca 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 Que quiero sentir tus besos Y el perfume De tu amor Vida mía Vida mía No me dejes No me faltes nunca 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 Porque si tú me faltaras Te lo juro Moriré Eres tú lo que más quiero Si lo que más amó en la vida Y si un día me faltaras tú Contigo me moriría Vida mía No me dejes No me faltes nunca nunca Quiero sentir tus besos Y el perfume De tu amor Vida mía No me dejes No me faltes nunca 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 Que si tú me faltaras Te lo juro Moriré No me faltará Música Ayer se fue por sus cosas y se puso a navegar Una camisa, un pantalón, la quedó y una canción Dormirás, dormirás Se despidió y decidió batir el duelo con el mar Y recorrer el mundo en su venero y navegar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió dos ríos Y juntó estelas en el mar Y se marachó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió dos ríos Y juntó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Y la hermana, con los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó No ríos, así pensó Hoy debo regresar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, la, la! Azules como el mar Y regresó Y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos ¡Ay, la, la! Azules como el mar ¡Papita! ¡Papita! Zona solo Con día santa vecina Con Walter Encina No me di cuenta Que las caricias en la espalda Alegraman tus mañanas Que un solo beso Terminaba en la cama Era siempre un buen comienzo Pero yo Como un cobarde Me alejé Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy A un grado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Tú me has Santa vecina Con Walter Encina Y aunque no creas Soborné hasta tu virgen Para que ahora me creas Y ahora te amo Es el simple resultado Que el miedo no había dejado Florecer Como un cobarde Me alejé Y ahora es muy tarde Y ahora es muy tarde No lo sé No me di cuenta Y ahora estoy A un grado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza De volver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer No me di cuenta Y ahora estoy A un grado y sin risa Yo voy Hoy Con la esperanza A devolver Mi vida Te voy a querer Yo te juro No seré Como el de ayer Yo te juro No seré Como el de ayer Báilalo Báilalo Mostro Nuevamente Los leales El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo Para amar Otra vez El sentir tus labios En los míos Me llena de amor De felicidad Has vuelto Mi amor No sabes Cuanto Le he pedido Adiós Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto Mi amor No sabes Cuanto Le he pedido Adiós Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo en mi pie Para el Rusito Yerema El sentir de nuevo Tus caricias El tener tu cuerpo Para amar Otra vez El sentir tus labios Los celos míos Me llena De amor De felicidad Has vuelto Mi amor No sabes Cuanto Le he pedido Adiós Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Has vuelto Mi amor No sabes No sabes Cuanto Le he pedido Adiós Que regreses A mis brazos Mujer Es que te amo Es que te amo Te llevo En mi pie Para el Mati Para el Mati 9 de Abril 9 de Abril Hoy mi mañana Me encuentra el fin Sin ti Mi amanecer se va Porque me queda Atardecer Solo Oyendo alguna canción Sin tu amor Si no estás Ya no puedo Seguir Si te vas Para qué Quiero vivir Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos Tú De mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume Aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos Tú De mí Este jardín Donde te amaba Se oscureció Por ti Y en el tapiz Tan gris De esta mañana Me perdí Solo Porque no estás Junto a mí Junto a mí Si no estás Ya no puedo Seguir Si te vas Para qué Quiero vivir Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos Tú De mí Estás matándome Enloqueciéndome Sin tu perfume Aquí Estás matándome Enloqueciéndome Tan lejos Tú De mí Música 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 Cumbia Santa Pesina La mejor Hoy un amigo Me contó De aquella vez Que te encontró Te preguntabas Por mí Busca saber Si te extrañé Si con el tiempo Si con el tiempo Te olvidé Después que nos Separamos Cómo me alegra Que aún penses En mí Eso me dice Que dentro De ti Algo de mí Algo de mí Algo de mí Algo de mí Quedó en tu corazón Algo de mí 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 Quedó en tu corazón Sé que eso es así Hoy un amigo Cuando me contó Me contó Aquella vez Que te encontró Que preguntabas Por mí Algo de mí Busca saber Si te extrañé Si con el tiempo Te olvidé Después que nos Separamos ¿Cómo me alegra que aún pienses en mí? Eso me dice que dentro de ti Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Algo de mí, algo de mí, algo de mí, algo de mí quedó en tu corazón Sé que eso es así Quiero atrapar al sol en una pared despierta Me siento tan libre que hasta me ahoga saquea Me hace mal la realidad De saber que el perro es perro y nada más Quiero desvolgar al sol y chapalear entre las hojas Respirar mi soledad Correr entre los pasillos y buscar la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real Claustro de barros Sombras Sombras Marcelo Bueno Juanjo Porque fui al despertar que mis sueños eran ciertos Mi propia realidad Si hoy veo la fantasía De su voz la fuerza que De la nada hizo vida y me la dio Y si me pongo a pensar En toda esa gente humana Y después para jugar Hasta me atan a mi cama Hasta me atan a mi cama Y puedo ver la realidad De que el perro no sea perro y nada más Encierro real Claustro de barros Sombras Sombras Música Música ¿Qué hora es? Bienvenida la mañana Tan solo yo y el cielo tan azul En mi café, en mi radio y en mi tele Siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama Y voy vistiéndome así como así Gracias a Dios tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Que dulzura Que dulzura Norma mía Con amor Con amor Con amor Para Carlito Y Marta Busco tu voz Busco tu voz El teléfono me lleva A Puerto Gris En tu contestador Ayúdame Yo no sé cómo pasarme Un día sin ti 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 Es un adiós que duele por dos Solo esperar la soledad Un día sin ti Es un día sin ti Es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti Y un cariño enorme para toda la gente de la zona sur En especial Para Germán y Gaby Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol Canta el sol De la mañana Una calle me separa Del amor que está en mi sueño De tu amor De tu amor no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Y mi amor Que en busca de ella va Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelica Una calle me separa Del amor Del amor Que en busca de ella va No importa ni el dolor No importa ni el dolor Que en busca de ella va No importa ni el dolor Que ayer me separa Que en busca de ella va Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelica Dale, canto Dale, canto Una puerta que se abre Y los amarillos de mi corazón Ven los amarillos de la nada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Lo sé todavía que da tiempo Poco ya lo sé Pero qué importa si mi habitación La vida El hada Los vagos me enseñaron el camino A sembrar y a cosechar mi puerta Pero si nada tiene ya sentido Siento ganas de cerrar mi puerta Y entonces ¿Qué hacemos, amigo, ahora? Yo te prefiero Fuera de foco Inalcanzable Yo te prefiero Irrevenecible Casi tocable Tus ropas caen Lentamente Soy un espía Un espectador Y el ventilador Desgarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así Yo te veré A través De mi persiana americana Loco Fantasma Con un pico Y una pala Busca lo más lindo Y hasta lo imposible Para comprender El ir de tu infancia Que iba pasando Corriendo Con tan rapidez No te vi crecer Por eso yo estaba Celoso Molesto Con miedo Tal vez Que siempre rogaba Que nunca cayeran Mil manos Que tienden sobre él Si es tarde Lo sé No debes Sufrir Es la inocencia Y no lo puedes evitar No debes Sufrir Vos lo elegiste Y esto debe ser así No debes No debes Con tan rapidez No debes Por eso yo estaba celoso, molesto, volviendo tal vez Que siempre rogaba que nunca cayera en mil manos que tienden su red Si es tarde lo sé No debes sufrir Es la inocencia y no lo puedes evitar No debes sufrir Vos lo elegiste y esto debe ser así Amigo tengo el corazón herido La mujer que yo quiero se me va La estoy perdiendo, estoy sufriendo Llorando de impotencia, no puedo retenerla Amigo mientras quede una esperanza Tú tienes que luchar por ese amor Si es la mujer de tu vida No te des nunca por vencido Te vale todo Si se lucha por amor ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo dice Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Ya se va Ya habrás perdido Te me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Amigo yo no sé Yo no sé qué está pasando Será que habrás perdido Será que habrá encontrado Un nuevo amor Ya no es la misma Tu indiferencia La siento por las noches Rechaza mi presencia Amigo yo no sé Amigo no será Que has descuidado La forma de buscarla En el amor Quizá en la casa La rutina Ya ha convertido En tu enemiga Que estás pagando Un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo dice Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Te me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor 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 Son lejos no me alejan del amor Hono Nos kadr El amor Son las que podemos hacer el amor Muy alongside my pistol Gracias.